Les hablamos de otros temas. Varios países en América Latina han planteado una reforma profunda al Consejo de Seguridad de la ONU. Ecuador demanda además que el organismo asuma medidas concretas frente al sistema de espionaje que mantiene Estados Unidos en los países de la región. Jaime Galarza ha dedicado gran parte de sus investigaciones a la injerencia norteamericana en la región y especialmente en Ecuador. Para Galarza, el sistema de espionaje del gobierno de los Estados Unidos mantiene las mismas prácticas desde la década del 60 del siglo pasado. El espionaje no era solamente el puro espionaje, el ojo sobre el adversario o el enemigo, sino que el espionaje siempre va acompañado de una serie de mecanismos políticos como estos del chantaje, reclutamiento, la intimidación, el soborno. Para el investigador Galarza, instancias de integración como Mercosur, Unasur y Alba deben orientar acciones concretas que frenen el sistema de espionaje estadounidense. La política de soberanía e independencia de los Estados debe ser el cortar este autoderecho que se asigna potencias como los Estados Unidos en contra de la independencia y la soberanía de las naciones. En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Ecuador ratifica de manera enfática el reclamo al espionaje del gobierno de los Estados Unidos a la región. Cuando el canciller Patiño denuncia en un foro tan importante como es el Consejo de Seguridad, él está dando a entender que Estados Unidos, pese a que tiene todo el derecho, nadie le niega de defenderse, no puede irse encima de la ley, no puede pisotear el derecho internacional construido por dos mil años. El debate dado en el seno de la ONU sirvió para que Latinoamérica elevara su protesta formal ante el máximo órgano de decisión de las Naciones Unidas. Cristian Salas, Telesur, Ecuador.